No, 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 no. Y mi vida triste cada vez más, un gran vacío en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón, calzado de luz, pero el amor amará. Y solo tú fuiste capaz de olvidarte. Cuando siempre era lo que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Pues en ti mi vida se acabó, porque... Y solo tú fuiste capaz de olvidarte. Y mi vida triste cada vez más, un gran vacío en mi alma, porque tú no estás. Y solo tú fuiste capaz de mi corazón, calzado de luz, pero el amor amará. Y solo tú fuiste capaz de olvidarte. Cuando siempre era lo que olvidaba, a mí me daban todo por nada. Pues en ti mi vida se acabó, porque mi vida... Y solo tú fuiste capaz de olvidarte. 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 Y bueno, la canción de ya muy para siempre. Ustedes recordarán, la grabó. No más allá la tocamos. No más quiero hacer un comentario. La grabó don Vicente Fernández hace muchos, pero muchos años. Ahora, eh... Bueno, pues ustedes nos la apoyaron. Lo hicieron éxito, con Temerarios. Mil gracias. Y a continuación, una canción de Alejandro Fernández en la voz de Gustavo Ángel. Con permiso Creo que me equivoqué de baile, ¿verdad? No, un pedacito A ver, ¿qué tiene? A ver, un pedacito A ver si me sé un poquito Bueno, nomás que me falta estar más mollerudo Pero bueno Abrázame y no me digas nada Solo abrázame Me basta una mirada para comprender que tú te dirás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Igual que ayer Si tú te vas Ya Ese es mi hijo Es que Adolfito se cansa Y luego ya tengo que hacer cualquier Bueno, bueno, gracias, gracias Saludos por los señores Fernández Que bien, ¿eh? A ver, ¿cómo es eso de si tú te vas? ¿Qué continúa allí? A ver Si yo me voy, se quedan los cuatro, mijo Ok, ok, entonces Vamos a cantar una melodía Viene en el disco más nuevo Temerarios En el de Cómo te recuerdo precisamente Mil gracias Por ese apoyo tan grande De verdad esperábamos algo bonito Pero no una respuesta tan maravillosa Como la que ustedes le han dado A esta producción A nuestro trabajo Hoy tenemos la oportunidad de agradecerlo Con el corazón Y lo estamos haciendo Esto no se olvide Esto se lleva ahí Como decía don José Alfredo Jiménez Nos pueden quitar lo que quieran Pero El aplauso Y el cariño De la gente De nuestro público Pues ese se va con nosotros ¿Verdad? Ok Mil gracias Esta canción hace llorar a Gustavo Yo no sé por qué ¿Por qué, Gustavo? Porque es una canción Que me gusta mucho Y es muy Muy triste para mí Pero bueno Qué bueno que la escribiste Y para todos los enamorados Que alguna vez Se han enamorado De la persona Equivocada Ahí les va esto Para todos Gracias Por qué te conocí, si tú eras de otro, ahí solo para sufrir. Tus ojos los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar, y mi piel se estremece cuando te recuerdo. Por qué te conocí, ahí solo para sufrir. Y si en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Pienso que él te abraza y te dice te amo, y apaga sus ansias, él es muy feliz. Pero tú, tú me amas a mí, y es que tú sufres igual que yo. Y es que tú tienes miedo a decir que por él ya no sientes nada. Y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo quien te hace soñar. Y solo en mi cama, en la madrugada, yo me siento triste y lloro por ti. Pienso que él te abraza y te dice te amo, y apaga sus ansias, él es muy feliz. Y es que tú, tú me amas a mí, y es que tú sufres igual que yo. Y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo quien te hace soñar. ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo quien te hace soñar. ¿Quién te hace soñar? Muchas gracias, muchas gracias. No, en serio, gracias por todo el apoyo que no han dado esta canción. Porque te conocí. Gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!